Malandro, papi Reglas Papi, papi, lléguense para mi canal de YouTube Bore vs Diego, lléguense Escuchen Escuchen las reglas, por favor, silencio Elio, ya te lo voy a pasar, Saúl Hagan silencio, escuchen las reglas Hagan silencio Escuchen las reglas, por favor, miren Primera regla Más de tres pisos, una construcción, no Porque Bore se empezó a hacer Bore se empezó a hacer construcciones De aquí al cielo Y se queda arriba hasta el tiempo Tres, tres pisos Tres pisos solamente Tres pisos de aquí en Rito No sé, yo voy para la montaña, papi Seba, vení, vamos a hacer una torrecita Se van a pelear Se van a pelear A cien de vida Se va Papi se unió A cien de vida No, a cien de vida Si quieren o con escudo No se hacen bull battle Así grande Si quieren sin escudo No se trata Si juegan sin escudo Se pueden hacer bull battle Grande Ah, cambien Cambiense el equipo Bueno No podéis con ruir tanto No Entonces Wally tiene un punto menos Comentó Saúl, se habla una rata Papi, ¿quién más se une a Musco? Aguanten Ya vengo Voy para el baño Paragón Cambiense uno, por favor Cambiense uno, por favor ¿Qué es la vida del guay, Diego? ¿Qué es la vida del guay, Diego? Diego, ¿qué es la vida del guay? Carrillo Aló Diego Carrillo ¿Qué es la vida del guay? Ok, minuto 45 a pelearse Sin decirnos que no tengo loot En plena pelea, Boritando vos, como siempre Andas con mil de material de cada uno No vas a decir que te quedaste sin materiales Borit dice Ay, chamo, ya va Ay, chamo, ya va Me quedé sin material Cuando ve que le gana la altura Dice que no se quedó sin materiales Ay, chamo, ya va Me quedé sin materiales Este cree como no Este cree como no Algo así Necesito el metal Para hacer la torre mía Y deseo Papi El que no se salga del grupo El que no se salga del equipo A la cuenta de tres Tiene un punto menos Papi, ¿cómo vamos a ver nosotros? Listo, este cambio, Borit Ya va, ya va, ya va Papi Voy a hacer la torre de La torre Sí Igual, Diego Bueno, tenia seis minutos Guarda el distinto Oye, que no se salga Listo ¿A quién sacaron? No, ya voy Ya voy a irse a cambiar ya Chucha Sí, pero los que no tengo Mucho material Ya va Voy Ah, ya sé lo que ustedes Me están diciendo Ya va Ya va Esto te pasa por perra El partir de este amor Así Borí, Borí Sebastián, ya Chamo, Sebastián Ya, no lo hago Yo sabía No, ya, ya, ya Borí No, ya, ya No, ya, ya No, Borí No, no, no No te pasé No te pasé Abro ya, Borí No se va a acabar el mundo si tenés un sorbo tenés un sorbo y tenés un mini acudo ok le quedan dos minutos se va dame el drop ese para tener el sniper la people me está pidiendo sniper pero si te sobra uno aquí ahí parece se va no manches voy a caer aquí otro sorbo yo lo mene tenés un sorbo que ya va cálmense cálmense si ven a tomar un minuto con 30 segundos diego a lo que sean los 45 lo sabe por si yo lo buscaría a pelado tenga armas o no ahorita llego diego diego o bory no antes no les ha sobrado un snipercito por ahí se las cancha diego del sniper yo no te maté ok 40 segundos 40 segundos para que comience ok diego pendiente venimos acá para el centro venimos acá para el centro ya está ya está sebastián buenísima buena se va bueno está nispeando bory está nispeando a diego buenísima se va a la vaina te estoy viendo buenísima te estoy viendo te estoy enviando usted lo estoy viendo como hace que es mentira diego te limpio diego te limpio diego te limpio a bory buenísima no bory bory no le pare bory no le hagas caso ok necesito que llegue me responde vos te limpio o no ah veis te estoy limpiando bueno listo ya ahí te voy a dar 6 minutos bory toma el bidón bory venía acá bory venía acá estoy en la placita donde están las matas que siempre hay un cofre ahí en el medio no se va ya no se va ya chamo no te pases vas a arruinar la pelea papi si me dan un sniper podemos empezar la pelea nada más que nada más que nada más que nada más que mi amor ok a pelease que aquí mira saúl mira en el stream ahí esa cruz no 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 aquí ya papá porque yo no me senta el té perfectamente ya papá y yo creo que hay 45 vos te me lleva bory te querís salir por todo yo diría que hay 45 nadie papi no hay sniper la gente quiere ver su partida voy a la cuenta de tres esperían uno dos y para qué ya va ya va ya va ya va estoy subiendo estoy subiendo ¿por qué tiráis por qué tiráis tantas excusas sabiendo que vos viste a llegar en vez de construir ¿por qué vos ahorita debemos construir para arriba para ir a buscarlo o sea y después decir que no comenzamos o sea bory ¿por qué hay tantas excusas? ¿por qué dijimos que hay 45 bory ¿verdad? ¿hasta cuánto tiempo te va a tardar? claro para ver si lo veo no 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 vi que los compadres quieren no no por aquí los compadres quieren Dios no 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 ellos quieren el rifle de casa no no hay mira no hay no 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 Ok, máxima altura para construir, ya puse, hasta aquí. Diego, baja un piso, por favor. Dale, pues, la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya, pelense, ya, sin excusa. Papi, ya lo compré. Ah, Mori, un pelea, pues. Mori, ¿te vas a pelear hoy? Ay, en serio. No, Mori. Ya. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. A la cuenta. Allá arriba, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya, pelense. Dios mío, ¿por qué hice la torre de esta del diablo tan alta? Yo estoy aquí, yo estoy aquí pendiente. Oh, 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 oh. Papi, ¿dónde yo la estoy viendo? Tenemos a Mori construyendo con una potencia increíble. Me está rugeando a mí. Oh. No, ya, ya se da la llana, ya. Ya se da la llana. Yo estoy, yo estoy el árbitro, güey. Papi, nosotros somos los árbitros. Seba, no, pero no hagáis eso, porque le quitáis espacio. Veamos a Diego Carrillo. Carrillo está subiendo con un peo increíble. Diego, dale, Diego. Se gasta la vida. Y Boris. Y así se salva Boris. Boris se caga, ya es una supermoda. Y tomate, no hay a qué hacer. Y primer punto, Borin perra. Primer punto de Borin vieja. Y debe tomar la construcción, porque no moleste. Diego tenía, sí, sí, sí. Ah, no te había matado, Diego. ¿Cómo es la verga? Papi, vamos, vamos a, vamos a celebrar el primer punto. ¿Qué? ¿Qué? No. Punto Y así queda la mesa Punto para Lubervieja No, Boris, saliste entonces Estás muy mamita Gana 1-0 Diego Si te retiras Y Boris Mátase Ahora voy a ladillar a Boris No sé No, no le voy a hacer nada Segundo punto para Boris Para ese, para ese Yo no dije ya Punto perdido para Boris, Diego 2-0 Punto para Carrillo 2-0 a favor de Diego Bori es un picado No, 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 Bori lo arruinó Bori lo arruinó El que lo arruinó Fue Bori Pero es que no es culpa de nosotros Es Bori, que andaba de picado y le disparó a Diego ¿Y Bori por qué? Ya Bori se salió, Bori se salió No, nosotros no, Bori No, no, Bori No, no, Bori se salió Digo que se iba a salir como 5S No, no, Bori se salió No, no, Bori se salió No, no, Bori se salió No, Bori se salió Horriblemente, pana. Vamos a dar a pura sniper. Vete, Hernanito Carrogin. Hay que entrar uno. ¿Vas a entrar vos o entramos con la aclaro una vez? Bueno, invitamos a Ibi, que llegó. Si está hablando, te tiene muteado. Invitarme a Randall. Papi. Bueno, yo voy a invitar a Saúl y a Seba. Yo no sé. ¿Por qué? Son patos snipers, decirle. No, no, no. Vamos a jugar squad, vamos a jugar squad. Quiero ganar. No, 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 squad no, squad no, squad no. Vamos a jugar, vamos a jugar. No, chavo, yo no voy a jugar squad. Yo no voy a jugar patio de juego, entonces. Bueno, no voy a jugar. Sí, porque yo no quiero pelear. Siempre salen peleando. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. No, yo voy con cualquiera de ustedes dos. Yo no en común. No, yo voy con musco. Entonces, déjame yo con mano. O déjame yo con mo. Bueno, escúchenme algo. Cuando empiecen a pelear, me salgo a la partida de uno. Diego yo. Yo no te leí con musco. Hangano y Sniper. O Revolver. No, sin Revolver. Difle de casa y Hangano y eso. Decirle al musco que lo ponga. Diego, mira a este bebé. Diego, mira a este bebé. Diego. Hangano. Vitecha. 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 Bueno, que se llame un huevo. Vamos a los tres. Dale individual. Pero... Si ya empieza la pelea. Papi. Mano se va. No, o sea. Pero que nos pongamos a pelear, pues. Ángel. Ganó, Ángel. Ganó, Ángel. Podéis ponerlo en Playground. Diego, mira a este bebé. Te gusta. Yo no lo pensé dos veces para comprármelo. No, no. Bueno, tengo... Tenga listo. Tenga listo. Tenga listo. Tenga listo. Tenga listo. El pico y el glider. Nah. No lo tengo. Manu. Dale allá. Ya saben cómo es, ¿no? No, no. Bori es muy vivo, chamo. Perdió. Ganó Diego 2-0 por Bori Trampos. Ganó Diego. Jajajaja. Yo quiero que hagamos, no sé, una pirámide, una mansión en Playground. ¿Qué pirámide, una mansión? Vamos a pelear. Esto lo practicamos, va a ser pirámide. Dale. Yo no, yo ni tengo ni idea de cómo hacerla, pero a intentar, ¿no? Ustedes son buenos con el rifle de casa. Sí, 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 porque aquí es... Oh, dale, dale. Yo hago mucho eso, ok. Esto no me beneficia, pero es una buena regla. Entonces eso yo lo apodo. Construcciones solamente chiquitas. Hasta ahí, ya. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a construir las torres encima de los edificios. De un piso nomás, las torres. Pero encima de los edificios. Me cambio. No, yo voy a hacer equipo 1. Vido del equipo 1. Equipo 2. Bueno, se nos vayan a tirar cuando ya estén allá. Dale para el equipo 2. Bueno, voy a volver a caer porque se va a caer en mi edificio. Papi, este... Voy para las L falsas. Ojalá que no me salga a ganar. Ojalá que no me salga a ganar. Ojalá que pedí a la que me salga a ganar, man. Bueno, ojalá. Yo le gané a Juan con eso. Yo le gané a Juan con una batalla. Pedí una pena, man. Una batalla de ganar. Papi, yo con el revólver hoy me he hecho unas kills increíbles. O sea... Que sin exagerarles parezco, no sé, un pro. De verdad. No pareces, hermano. No, eso es como te vas a pillar con eso. No, no, no. A mí sí me gusta. Sí, yo sé. Bueno, yo tengo rifle de casa azul, papá. Papi, me hacía falta echarme las jugaditas de Fortnite. Ya no lo voy a volver a abandonar así de feo. Al menos que me haga picar demasiado horrible. Y ahora los cofres no dan todo el loot que daban antes. Me está invitando al Luis. Sí. Sin explosivo. Papi, ¿puro sniper y hankano no revólver? ¿Hankano y revólver? No, sin revólver. ¿Pero por qué sin revólver? No. No, puras armas así. No, no, no. No, no. No, no. A mí me gusta más el revólver. Bueno, pues revólver, pues. No, no sé. Yo voy a jugar con revólver si me lo consigo. Si me lo consigo, si me lo consigo. Perdón. No escucho a Seba. Dejenme escuchar a Seba. Bueno, no sé. Yo estoy buscando un revólver. Si no, lo consigo bien. Si lo consigo bien, si no, también. Claro que sí, Diego. Con escudo. Echamos con escudo, no sé. O sea, por favor. Con... Ay, eso tenemos escudo. ¿Cómo no lo vamos a quitar? Bueno, pues... Diego, ¿en cuál está? ¿En cuál máquina está? ¿Dónde queda eso, Dios? Aquí en Taite. Ah. Ah, ok. En la primera parte de abajo. Bueno, maricón. Seba a la vida con eso. Bueno, yo lo voy a usar porque no conseguí el revólver. Hay rifle de casa, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Rifle de casa y jangano. Tío, tío. Tío, tío. Yo tengo rifle de casa también. Si consigo un revólver. Azulito. El mío. Seba, que color es el tuyo? Eh, verde. Cuarenta y tres balas. Ey. La única forma de pedir break es que se te acaben las balas. Cuarenta y tres yo. Y lo que les voy a decir es que no consigo la máquina. Más gracias. Jankano. Ya, ya, ya. Jankano, Jankano. Ya. Ya lo tengo. Legendario. Ya, ya, estoy hechísimo. aja nos peleamos a la cuenta de 3 ya va ya va ya va que yo no tengo mi toro ajed donde vamos a hacer las torres bueno las torres no vamos a pelear así mismo como estamos si de frente de frente? pero con sniper si marisco pero porque esta disparando se va porque esta disparando si no hemos terminado de planificar ya viste todos no estan listos gracias si me va esta y me voy a picar oiste? el hangano esta abajo mira yo tengo un hangano bueno ya vamos a pelearnos pues asi mismo no pero no si asi de frente aqui si estamos peleando ahora se aprende para hacer el noscope y se aprendio con el hangano se aprendio asi 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 aprendio yo con el hangano bueno no mamis todavia no entonces chiquiti se la meto pero se llama en el flequeflex aja ya aja ah va a saber como son las construcciones no tan agresivas ya que ya que bueno ya diego ya ahora no vamos a esperar a diego no vamos a esperar a diego diego que te falta diego que te falta yo creo que con esas ganas ya tenis papi yo creo que si queres pelea yo solo con uno te de mi refleca se lo crees pero hay que peleas asi de frente marico si no hace tantas construcciones pero con sniper de frente de frente con sniper con sniper revuelve lo que querais ah sniper o hangano sniper o hangano revuelve lo que querais de frente ah bueno entonces tambien va la escopeta verdad no vete vete o no eh aqui trae mi rifle de casa diego venite no pero como se vas dice lo que querais verde pero venia es cualquier rifle de casa igual igual se vas pero que armas se pueden usar quiero que me digais pa que no hayan confusiones arma no revolve rifle de casa o rifle de francotirador ya eso ya le ponen sin querer mas de eso ya eso si claro tenia que decir las armas porque entonces hago algo ah ya ya si 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 yo estoy en la cancha dios mio sebastián quiero saber de donde se si ah se 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 Dios mío, cómo le he tirado tantos tiros a Diego Vamos a probar con Seba ¡Me mató! ¡Yo no le dije a un tiro! ¡Me mató! ¡Yo no le dije a un tiro! ¡Me mató! ¡Solamente dejando! ¡Yo le di tres! ¿Tres tiros? No, dos tiros, mira No, 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 no Seba, sabía dónde estaba yo. Sí, pero no estoy así, Rana, a los ratas, a los ratas limpiando desde allá. Ajá, bro, se valen nada, pero va pues. Allá va, allá, vaya, vaya. Vos avisá, Seba. Ya, papi, yo estoy rico, ya, papi, listo. Rico. Aquí, cerquita, ¿dónde estás vos? No te puedo tampoco dar la ubicación exacta. Estoy listo también. ¡Dios! No, gracias. ¿Ya activó ya? No sé, pero me reventaste, es lo único que te puedo decir. Que te he tirado. No, es que ya aprendí mucho, hasta me olvidé mucho hacer con el hangano. Ah. ¿Quiénes han comentado? Juan Morán, Papi Ertomate, háblale. Y Juan Muscu, buenas. No, 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 no